Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Betty Cabrera, jugadora del club Mauricio Valls en la Liga Nacional de Baloncesto. Betty, el año pasado no se pudo, pero este año llegan a la final. Oh, estamos muy agradecidos con el equipo y más con el buen manager que tenemos. El año pasado no se pudo, pero ya este año tenemos un mejor equipo. Bueno, jugamos mejor en conjunto el año pasado. El año pasado estaban nos guerrillando, el equipo, ahora se vemos mejor en equipo. Dos bombazos de Betty en la última parte cuando a Tomayor se acercaba, pero tú con esos dos disparos de tres pudiste hacer que despegara el club Mauricio Valls y a la postre lograr la victoria. Háblanos de ese momento. Bueno, yo solamente pensé, digo bueno, la banca me dijo Betty tira la que tú la metes, confío en mi tiro, me paré y la tiré. Hoy una destacada actuación, varios disparos. Cuando el equipo lo necesitaba, que estaba debajo, también me sentaste. Háblanos de esos momentos culminantes, claves para ti en el día de hoy. Bueno, qué decirte. Yo se lo dije, bueno, el año pasado no pudimos, pero yo hoy vine con mi mente positiva, que venía a meter mis punticos, que no había hecho en el torneo. Hoy por lo menos pude despertar un poquito más. Espero seguir así mismo y con la Vega, que vamos a la final, seguir jugando, luego que yo sé jugar. Ustedes van a enfrentar a la Vega, como tú señalas, un equipo difícil, un equipo que a ustedes prácticamente lo derrotó en los dos encuentros que se vieron en la regular. ¿Qué ajustes entiende Betty que debe de hacer el conjunto de Mauricio Valls para poder lograr la victoria del campeonato? Bueno, esos dos juegos que ya no ganaron, fue porque jugamos muy individual, pero ya según va pasando el torneo, hemos jugado mejor en equipo, estamos jugando en equipo, y si jugamos así como hoy, tenlo por seguro, que esa victoria es del club Mauricio Valls. ¿A quién le dedica Betty Cabrera esta victoria y este pase a la final del club Mauricio Valls? Bueno, eso lo dedico a mi mamá, que vino a apoyarme el día de hoy, nunca había venido a un juego mío. Hoy me impiré, cuando la vi que entró, dije, bueno, mi mamá vino a verme y va para allá. Y me impiré, porque vinieron mi familia, mi hermano y mi mamá. Betty, un mensaje a todas las fanaticadas del club Mauricio Valls, para que vengan a apoyarlas a ustedes en la final que inicia este martes. Bueno, yo les quiero decir que como los varones no pudieron, nosotros les vamos a traer a la barrera de Villajuana, la corona de la LNB femenina. Estuvimos conversando con Betty Cabrera para Pío Deportes.